¡Vamos, Sergio! Esto lo digo yo, no el cuento. Y dice... ¡No, no! Entonces la mujer le dice... Escuchame, viejo. Dice, qué lindo que es este bar. Qué bien que te atienden, ¿eh? Sí, sí. Dice, pero come bien aparte. Sí, sí, tenés razón. Dice, no, no, pero este... Mirá quién entra allá. Mirá. Y entra un amigo de la familia. Dice, mirá, Juan. Ajá, mirá, vino Juan. Sí. Dice, mirá, viejo. Dice, no es la esposa de Juan. Es una piba mucho más joven esa. Y el marido, mira, dice... No, es el amante de Juan. ¿Cómo el amante de Juan? Pero este Juan es un sinvergüenza, un desgraciado. ¿Cómo le va a hacer eso a la mujer? Y se viene con el amante acá, pero mirá. Ya tenía cara de pillín ese Juan, ¿eh? Qué guacho. Mirá Juan, ¿eh? Mirá quién lo tenía Juan. Y en eso estaban así, la señora rezongando. Y se acerca una dama hermosa, rubiesita, divina. Y se acerca y le dice... Escuchame, te estuve esperando, le dice el marido de la mujer. No, no, no pude ir. Dame dos horitas, estoy ahí. Se va la piba, la mujer se queda. Y dice, ¿y esta quién es? Esta es mi amante. Como tu amante, degenerado, desgraciado. Pero vos sos peor que Juan. Claro, por eso te juntás siempre con ese. Porque van de vagonetas a la noche. Y me tenés recontrapodrido, mirá. Y ya mismo un bolón que le armó en el restaurante. Ya mismo me estás dando el divorcio. Y el marido larga la revista y dice, está bien. Te doy el divorcio. Olvidate de los cinco departamentos. Olvidate del chalecito en San Isidro. Olvidate del country. Olvidate de las estancias que tenemos. De los cinco viajes a Europa. Y de las dos tarjetas de crédito GOL que tenés. Olvidate de todo eso. Ya te doy el divorcio. Y la esposa lo piensa un poco y dice, bueno, bueno. Pensándolo bien, después de todo, la esposa nuestra es más linda que la de Juan. La amante nuestra es más linda que la de Juan. Lo entendí, ¿eh? Errar es humano, perdonar es divino, dijo. El patrio bajaba de una gallina. Está bien.